Hay que dejar en claro que, porque si no nos quedamos que es un problema de los petroleros, y no es un problema de los petroleros, es un problema de la ciudad de Comodoro Rivadavia y de la provincia de Chubut, de no tener solución, este conflicto vamos a tener graves problemas en Comodoro Rivadavia, así que tenemos que estar, por eso le estamos poniendo toda la energía con todos los gremios, porque hay que dejar en claro que para mí no hay empleados ni trabajadores de primera ni de segunda, para mí cualquier trabajador de Comodoro Rivadavia es un trabajador y lo defienda como tal. No estamos en un momento fácil, yo pensaba tener en Rawson una resolución a ese conflicto o algo, o una esperanza más concreta, la cual a las ganas, que le puso también, hay que reconocerlo al gobernador, no estuvo sentado gente de nación en la mesa, o sea que no pudimos cerrar, hicimos una gran expresión de deseo, pero los gremios me parece que dejaron bien clara la posición de toda la ciudad de Comodoro Rivadavia y de la provincia de Chubut. Le dieron el precio al petróleo de consumo, barril criollo, como se lo llama, en el cual es consumido el 100% en Argentina, y en nuestro caso, que es una parte de lo que produce este petróleo, casi todo, más una parte de Panamérica, más una parte de ese petróleo, que es el excedente, que es para exportación, ahí tenemos la traba. Eso no le quieren reconocer el mismo valor que el barril subsidiado. De no ser así, vamos a tener problemas porque las operadoras están amenazando con bajar gente. Que también hay que dejar claro un mensaje, las operadoras se tienen que hacer responsables, porque las operadoras no pueden tener contrato a 30 años o a 20 años, y el primer año que no le conviene la actividad, tomar la represaria de dejar, no solamente a trabajadores en la calle, sino sin actividad económica, a una ciudad. Nosotros vamos a seguir todos los días peleándolo. Nosotros, en el documento está claro, el gobierno provincial se le mandó, y ellos mandaron a su vez al gobierno nacional, un petitorio con las necesidades para Comodoro Rivadavia. Y en eso hay una fecha marcada, que no es una fecha caprichosa, es una fecha que se vence una conciliación obligatoria con la operadora T-Petrol. De no tener una solución para esa fecha, se podrían empezar a producir los primeros despidos en la cuenca. Cosa que les dejamos bien claro, no solamente de la actividad petrolera, sino del otro día yo me junté con la CGT de Comodoro Rivadavia, en la cual también está en estado de alerta y movilización. Nosotros tenemos que defender todos los comodrenses nuestra actividad principal, que es la actividad petrolera, que desde ahí sale todo lo demás.